El doctor viene ahora, un momentito, un momentito, si usted lo ve por ahí, dígale que pasó por aquí adelante por emergencia, sí, ah, está bien, a la orden, ¿crees que viene a la orden? El doctor, sí, yo lo, él está por aquí, yo le voy a decir que le devuelva, ok. Sí, entonces, eso lo hemos conseguido gracias a un número de instituciones que nos han ayudado para darle fin, sí, espérate un momento. Doctor, le estoy llamando del banco. Eh, eh, dígale que yo llamo más tarde, que tengo una rueda de prensa, entonces, sí. Pero no tenemos rueda de prensa aquí. Sí, eso es lo que, sí, vamos a ayudar, va, nosotros estamos ayudando gente necesitada, gente necesitada. ¿Sí? Sí. 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 Porque para eso estamos. Pues muchísimas gracias. No, yo lo que les pido es que sigan apoyando día a día, porque hay muchos que lo necesitan. Muchísimas gracias. Doctor, están solicitándolo. Ven, ladrón, ven, 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 párate de ahí, párate de ahí, párate de ahí, párate de ahí. Doctor, por eso el muchacho está enfermo, él está malo. Él no está tan malo, tú no viste que me iba a robar más de ti. Pero el puto que se lo puso, que yo lo vi, doctor. Ah, doctor, ah, doctor. Ah, pero yo pensaba que era un... Le atiendo ahora. Le atiendo ahora. Doctor. Ah, no, pero no hay problema aquí. Sí, un momentico, déjame un momentico, que él viene ahora, lo que pasa es que hay muchas cosas aquí. ¿Y él es así normalmente? Eh, no, 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 no es así. Doctor, mire. Doctor. Ah, le atiendo ahora. Doctor. Ahora le damos el medicamento que sirve para quitar el humo. Están borrachas las dos. No, 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 ya no. A mí, a mí me mandó el Rey Momposo para acá, para donde usted es. Te atiendo ahora. Eh... Dígame. Eh... Ah, ay. Es el cuello que me duele, doctor. Yo lo sé, pero es que se pone guapa. Dile a la secretaria que le mandó bolíver. Ah, está bien, déjame sí. Sí. Míreme, amor. Doctor, doctor, doctor. No, 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 no. Venga, 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 allá atrás, lo que no está bien. Doctor. Te atiendo ahora. Mire, doctor, mire, coja eso, que yo no quiero basura. Te atiendo ahora. Venga, coja eso. Yo, de verdad, mira, en un momentico, ¿qué te decía? Es que él viene ahora. Sí, sí, pero es que yo no aguanto. Usted no aguanta, pero acuérdese un ratito ahí. No, no, yo no puedo estar acostado, ni parado, ni de ninguna forma. El doctor viene ahora, ¿qué está atendiendo? Doctor. Te atiendo ahora. Yo quiero que usted me atienda con urgencia, porque ahora a mí me está dando un dolor de madrugada, y yo no sé, ese dolor es como a una hora fija, a las cinco de la mañana. Bueno, me da un dolor que yo no puedo aguantar. Doctor. Tate tranquilo. Acuéntate un ratico. Doctor. Se va a pasar, ¿tiene demasiado aire? Oh, sí. Pero, ¿dónde? Está bien, ¿y mi presión? Bueno. Doctor. ¿Y mi cuello? Mira. Oh, Dios mío. ¿Qué? Lo estoy vendiendo, eh. ¿Qué? Doctor, por favor. Por favor, por favor. El paciente de la 25, ¿quiere verlo desde esta mañana? Muy bien. Que prenda el televisor, que yo voy a salir en otra entrevista en la tarde. Doctor, venga. Yo le quiero explicar que a mí me da un dolor a las cinco de la mañana, todos los días. Ese dolor mío es tan fuerte, que yo grito y despierto a todos los vecinos. Yo quiero que usted me ayude, por favor. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que te pasa? Que me da un dolor a las cinco de la mañana. Todos los días a las cinco de la mañana me da un dolor. Y el dolor es tan fuerte que despierto a todos los vecinos yo gritando. Espérate. Doctor. Dale un momentico que él viene ahora. Se tranquilo. Dale un momentico que él viene ahora. Él es así siempre. Sí, aquí hay muchas cosas, aquí en la clica. Doctor, el paciente de la 25 me está poniendo... ¿En qué podemos ayudar? Pero yo creo que la vida me da un dolor. Dime, que tú no me quieres decir. Pero ya yo lo he dicho de vez, doctor. ¿Qué te pasa? Mire, a mí a las cinco de la mañana... A las cinco de la mañana me da un dolor todos los días, que este dolor es tan fuerte. Que yo despierto a todos los vecinos míos yo gritando. ¿A las cinco? A las cinco de la mañana, todos los días. ¿De cuándo te está sucediendo eso? Hace como un mes, más o menos. ¿Todos los días? Sí, me voy a apretar el brazo. Ay, Dios mío. No, porque si no te aprieto, no habla. ¿Qué es lo que te pasa? Doctor, a las cinco de la mañana me da un dolor todos los días. Que el dolor mío es tan fuerte que yo despierto a todos los vecinos yo dando gritos. Tú para mí eres un paciente especial. Yo vine desde Houston y he estudiado eso por más de 10 años. Ay, qué bueno. Sí, hoy te vas a ir para mi casa. Ah, ¿y me vas a medicar en su casa? No, que yo tengo que levantarme a las cinco todos los días. Me está cogiendo el sueño para que me despierte. No, no, no.